Empieza un nuevo video, un nuevo viaje, una nueva aventura Nos encontramos actualmente en el Aeropuerto Internacional de Cancún En la Terminal 2 De donde salen principalmente vuelos nacionales Porque hoy nos vamos de viaje a Ciudad de México Ojo, todavía no la conozco Pero sabemos todos que Ciudad de México es una de las ciudades más famosas de todo el mundo Y no es para menos Ya que señores, es la ciudad más grande de toda América Esta realmente es una metrópolis gigante Donde viven más de 22 millones de personas Entonces así se podrán imaginar la cantidad de lugares y destinos inimaginables Que podremos conocer por allá Actualmente en la puerta A8 está embarcando un vuelo de Volaris Que de hecho también va a Ciudad de México Pero este no es nuestro vuelo Todavía hay que esperar una hora, hora y media para estar arrancando Y de ahí la razón por la que fervientemente quise hacer este video Ya que vamos a volar ultra, mega, hiper, extremadamente low cost Vamos a viajar con la aerolínea Viva Aerobús Aerolínea que se caracteriza por tener vuelos de bajo costo Como podrían ser Spirit, JetBlue, Viva Air en Colombia Frontier, eso es por el estilo Pero autóctona de acá de México Por ende ya van entendiendo la dinámica de este video Es un vuelo de extremadamente bajo presupuesto Que de hecho salió muy barato Nosotros porque decidimos ponerle una maleta adicional Pero sin contar el impuesto de uso de aeropuerto Y el carry-on adicional Este boleto sale en tan solo 40 dólares Un boleto de avión en 40 dólares es una locura de precio Es una ganga Y la gente no está tan familiarizada con este tipo de viajes low cost Por ende siempre tienen esa ideología de que viajar es extremadamente caro Cuando un almuerzo acá en Cancún cuesta prácticamente lo mismo que este boleto de avión Para dos personas, tampoco es que es tan caro Pero incluso añadiendo un carry-on con un peso máximo de 15 kilos Y pagando el impuesto aeroportuario de Cancún Salió nada más y nada menos que en 64 dólares el boleto aéreo a esta ciudad de México Un vuelo que si bien es nacional dura dos horas y medio Ya me parecía raro que no nos hubieran llamado para checar las maletas No nos lo habían pesado Nos dieron nuestro boarding pass en la entrada Pero no nos pidieron nada de nada Lo imprimieron, lo entregaron Ni tampoco nos habían medido la mochila para saber si era del tamaño adecuado Pero ya abrieron un puestito por allá En el que nos pusieron nuestras respectivas etiquetas Y estamos geniales De hecho, estoy sorprendido de que logré que esto pesara 6 kilos Siendo el máximo de 15 Excelente por eso Ya en unos 20 minutos comienza el abordaje oficialmente Así que, más bien, qué emoción ¿Tú no estás emocionado, Chamin? Sí, por cierto ¿Conoces la ciudad de México? No Vamos a conocer ciudad de México Oye, a mí está emocionado Siempre me dan risa evaluar los precios de los aeropuertos, ¿no? Esta Coca-Cola me costó 42 pesos Unos 2 dólares con 25 centavos aproximadamente Pero una botella de agua estaba en 80 pesos Una botella de agua de medio litro, 4 dólares Los precios de los aeropuertos suelen ser bastante peculiares siempre Ok ¿A la 20 de adelante? Bueno, nos subamos Nos ponemos en marcha a Ciudad de México Esto definitivamente es uno de los momentos más emocionantes de todo el viaje Ya que Ciudad de México es uno de mis puntos a nivel personal Que toda la vida he querido conocer Es una de las ciudades que más me llame la atención de todo el globo terráqueo Y por fin cumplir el sueño de llegar para allá Será extremadamente asombroso Qué romántico el vapor que echa el avión Dejamos nuestro maletito por acá Tomamos asiento Honestamente me encantaría que aquí no fuera nadie Pero lo veo un poco probable A pesar de ser una aerolínea low cost Honestamente siento que es bastante cómodo Me tiene sorprendido Los asientos incluso diría son más cómodos que los de Spirit Que es la otra aerolínea low cost En la que he volado previamente dentro de los Estados Unidos Me siento a gusto, siento que sí puedo aguantar tranquilamente las dos horas Además que como a Azmi le tocó en el pasillo Si necesito ir al baño lo puedo molestar a él y no a un desconocido Igual no te voy a dejar ir Miren aquí tienen el menú como para todo el viaje Vamos a ver, vamos a curiosear Ahorita cuando despeguemos curioseamos esto Qué gracioso, tienen publicidad de off en los asientos Ya saben, contra los mosquitos Ok, ya nos estamos moviendo El señor está dormido ya Pongámonos rumbo entonces Miren como va subiendo Suena más y 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 suena más Agarrando fuerza para un vuelo de dos horas Al igual que en el vuelo en el que llegamos a Cancún Este avión tiene un wifi interno que te permite ver la información del vuelo Datos curiosos sobre tu destino Información sobre la aerolínea Un menú si quieres ordenar Y entretenimiento Evidentemente el menú tiene un costo de según lo que quieras pedir Y el entretenimiento tiene un costo de dos dólares Recuerden que es una aerolínea bajo costo Y aquí te intentan cobrar hasta por respirar Pero es completamente entendible porque ya de por sí Estás comprando un boleto aéreo Que tiene el costo de un almuerzo para dos personas Vamos a ver, miren aquí si le hacemos zoom Podemos ver que estamos pasando sobre Yucatán Ya dejamos Valladolid un poco atrás Y vamos vía Ya en un rato entraremos al Golfo de México A la Bahía de Campeche Entraremos por Chalapa Pasaremos cerca de Puebla Y llegaremos a Ciudad de México Todo en estas próximas dos horas Bueno muchachos y aquí les presento el baño del avión Es un tanto chiquito Pero considero que está súper bien Es súper cumplidor Así que excelente Aprobado el baño del avión Regresemos a nuestro centro Que ya dentro de poco vamos a comenzar el descenso Ya no falta tanto Ha sido un viaje bastante tranquilo Tante sereno Sin embargo pasamos una que otra turbulencia Pero todo excelente por ese lado Y por fin llegamos a Ciudad de México La habitación del hotel Vamos a abrirla Esto está brutal Que locura Miren este sofá Así todo cool Para sentarse a ver televisión Tenemos este espejito por acá Estaba viendo Esto es como una carta de tip Para mantener la bioseguridad La salud en el ambiente Por la prevención del COVID Y miren esto Que hermoso Una cartita que dice Daniel Benzit Arroba Fogoni Cali Hotel Siéntete cómodo Miren el detallazo que pusieron El logo de mi canal de YouTube Junto con el de Media Travelers Bienvenido a Cali Hoteles Sabías que nuestro nombre nace de la palabra Nahuatl Cali Y significa casa Y es así como esperamos que te sientas Al hospedarte con nosotros Como en tu propia casa No queremos dejar pasar la oportunidad De felicitarte por el extraordinario contenido Que compartes con el mundo Haciéndonos partícipes de tus viajes A magníficos lugares alrededor de América Estamos seguros que México Te sorprenderá gratamente Y será un destino recurrente En tus próximos viajes Disfruta de tu estancia En la maravillosa CDMX Y siéntete cómodo En tu hogar Cali Escandón ¡Qué bonito! Y todavía no puedo creer Las dimensiones de esta habitación Son dos camas Aquí caben como siete Danieles Y aquí siete más ¡Muchachos! Llegamos a Ciudad de México No lo puedo creer No dejaré de repetirlo jamás ¡Qué buen viaje! A ver, honestamente Para ser una aerolínea de bajo costo Viva Aerobus Me pareció Una muy buena opción No la pasamos mal Ni fue incómodo Ni íbamos apretados como sardinas Tienen un orden muy cool Entonces en ese sentido Yo creo que Sí valió los 64 dólares Completamente Por Dios Un boleto de avión en ese precio Así que nada Ya se termina este video Pero queda todavía mucho por recorrer Queda mucho por hacer Porque este apenas es el primer día Y quedan muchos videos por delante En esta hermosa ciudad Antes de visitar un nuevo destino ¡Qué emoción! No tienen ni idea De lo que significa para mí Estar aquí Y estarlo compartiendo También con ustedes Recuerden que por aquí Tienen un botoncito Para que se suscriban Y aquí un videíto Recomendado especialmente Para ustedes Para que se lo vacilen Y nunca se salgan de este canal Y tengan la oportunidad De viajar por el mundo En aerolíneas low cost Nos vemos Y gracias también Por el recibimiento A la gente de Cali A la gente de la cadena hotelera Cali Que wow No me lo esperaba para nada Un besito para todos Chau